¿Ahora de la mañana todavía no? Ah, Pedro Gamio está con nosotros. Estamos comunicados con Pedro Gamio, del Partido Morado, que es importante esta conversación. Pedro, muy buenos días. Buenos días. ¿Puedes explicarnos, Pedro, por favor, qué ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que el Partido Morado le niegue la renuncia a la candidatura al presidente Sagasti y nos ponga en la situación de que vamos a tener un presidente candidato cuando eso no es admisible? ¿Qué ha pasado? A ver, es un hecho insólito porque yo creo que no se puede afectar la figura del presidente de la República que un gesto correcto ha renunciado a seguir en la contienda electoral para definir el candidato presidencial del Partido Morado. El problema es que la ley no permite que siga corriendo una lista incompleta porque no se pueden inscribir dos personas, tienen que inscribirse tres. Y tampoco la ley permite que se pueda completar la lista. La única instancia que puede resolver este tema es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero pretender que la gente vaya a votar, los militantes morados vayan a votar el 29 de este mes en una lista en la que competimos con el presidente del Perú es absurdo. Eso no es cancha plana aquí ni en ninguna parte del mundo. Nosotros queremos competir... No, no, además plantea la dificultad adicional de que el presidente en ejercicio sería candidato a una vicepresidencia. Y eso... Sí, es una locura. Ahora tiene que haber alguna solución porque si no, esto terminaría perjudicando de manera directa a Julio Guzmán. Digamos, si aplicas formalmente la ley y Francisco Sagasti insiste en su renuncia porque no lo pueden obligar a ser candidato si él no quiere, ¿no? Es verdad. Entonces... No, aparte que no está bien, no es correcto. Claro, porque le quita esto que es el principio de neutralidad dentro de un proceso electoral, ¿no? Y lo segundo, podría obligar a la plancha del señor Guzmán a desistir de la candidatura. Miren, nosotros queremos... En el extremo, ¿no es cierto? Nosotros queremos competir con Julio Guzmán y su lista, pero queremos que la cancha sea plana, que las cosas se hagan bien. Cuando se le preguntó a Julio Guzmán, y está la grabación en medios de prensa, que corría el riesgo de que su candidatura ya no siguiera por que Francisco asumía la presidencia del Perú, y él no respondió a esa pregunta a pesar de la insistencia de los periodistas. O sea, él era consciente de que se generaba este problema. Y esto solamente lo puede resolver el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que no es... ¿Y en qué plazo? Porque es una situación excepcional, Pedro, porque, digamos, la ley no te da una salida, pero justamente esas discusiones hemos tenido en los últimos días. Para eso están las instituciones que deben interpretar la aplicación de la ley en circunstancias como esta. Y eso, en este caso, es Jurado Nacional de Elecciones. Sí, por último, por último. Ahora, lo que yo no entiendo es, lo que debía hacer, en todo caso, el órgano electoral del Partido Morado, es pedirle a las autoridades electorales que modifiquen esta situación. Han debido elevar una consulta, no a la OMP, que no es la entidad competente para esto, y ahí han cometido un error, sino han debido elevar la consulta al Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad competente. Qué complicada situación, sincero. Claro, pero ahora, el Jurado Nacional de Elecciones va... Uno no puede imaginar que esto iba a pasar, ¿no? Perdón, Nicolás, pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene la competencia para pronunciarse sobre un vacío, porque esto es un vacío. Sí, la tiene. No tiene que consultarse a nadie más. Podría resolver, considerando la situación excepcional, y pese a que originalmente la ley no lo permite, o el reglamento no lo permite, pero las circunstancias te enfrentan a una situación, digamos, sui generis, el Jurado toma la resolución de permitir la renuncia del candidato o precandidato Zagasti y que la lista sea completada por otra persona. No debería ser tan complicado. Pero es el Jurado a quien compete hacerlo. Absolutamente razonable. Nosotros queremos competir, pero con la cancha plana. Claro, pero ahora, ¿alcanzará el tiempo en función a lo que viene ya la otra semana, que es los próximos días, las elecciones internas de los partidos políticos con estas precandidaturas? Bueno, frente a un hecho como este, hasta se puede correr una semana o dos, pero las cosas se tienen que hacer bien, porque si no... Correr una semana o dos semanas, ¿qué cosa? Las elecciones y los partidos políticos, las primarias. Para que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y resuelva este tema, y actuemos conforme a... Claro, pero eso lleva a que los demás partidos políticos también, pues obviamente van a tener que decir algo al respecto, ¿no? Porque si no, se corre el riesgo de que... Imagínese que el presidente corre en las elecciones, después internas, después cuando se quiera inscribir la lista, van a llover las tachas. Por supuesto. Eso el Jurado Electoral Especial automáticamente lo descartaría, ¿no? Entonces se corre el riesgo... Se bajaría la candidatura. Se corre el riesgo de que esto sea cuestionado después. Nosotros queremos competir con Julio Guzmán, queremos cancha plana, hemos pedido debate, hemos querido que las cosas sean como corresponde. No tenemos miedo a eso. Yo creo que más allá... Esto ya no es un tema que le compete solo al Partido Morado, Pedro. Yo creo que esto es un asunto que nos interesa a todos. Y me imagino que el propio Francisco Sagasti, por esa razón es que ha renunciado a la candidatura, porque tiene claro que, y lo ha dicho además, que no puede mezclar su militancia y la campaña electoral con su rol en este momento clave como presidente en un momento tan complicado para la vida nacional. Pero esperemos que la sabiduría aprime. Por supuesto que sí. Muchas gracias a Pedro Gamio por esta comunicación. Bueno, Nicolás, terminamos, hablemos claro por el día de hoy y ya regresan ustedes el día lunes. Un fuerte abrazo para ti y ha sido un gusto hablar hoy día con los jóvenes.